Mary Ure y la maldición del exorcista. De sobra es conocida la fama de la película GIF del exorcista. Durante el rodaje se sucedieron toda clase de extraños accidentes, fallecimientos entre los parientes de los miembros del reparto y hasta supuestos fenómenos paranormales, pero es mucho menos conocida la extraña historia de la actriz Mary Ure. Esta actriz británica estuvo casada con el actor Robert Shaw, recordado especialmente por su papel en Quint, el pescador de tiburón. Uno de los más papeles destacados fue la película El desafío de las águilas en 1968 con Clint Eastwood y Richard Burton. Reconocen la camarera de la izquierda es Ingrid Pitt, una de las más atractivas vampiras de la pantalla. Mary Ure aparece sentada entre los dos protagonistas de la película. Antes había sido nominada al Oscar por un papel secundario entre padres e hijos en 1961. El 2 de abril de 1975 se estrenó en el Comedy Theatre de Londres la versión teatral del exorcista. Era sorprendente que se eligiera para el papel de Regan a Mary Ure, entonces una actriz veterana de 42 años, pero la noche de el externo fue todo un éxito. La caracterización de Ure y su realista actuación impresionó enormemente al público. La mañana siguiente del externo, Peter Cole, director de la obra, acudió al hotel donde se hospedaba la actriz para mostrarle las elogiosas críticas de los periódicos y se encontró con una imagen dantesca. Mary Ure se encontraba sin vida sobre la cama, con los brazos en cruz, cortes y rasguños por todo su cuerpo, restos de vómitos por todas partes. La versión oficial habló de una sobredosis de alcohol y barbitúricos que le habían impulsado a autolesionarse antes de fallecer. La obra se canceló desde entonces, el exorcista no ha vuelto a representarse en ningún teatro del mundo. ¿Y qué se hizo la célebre niña del exorcista? Parece que se dedicó a ejercer de humorista con escaso o nulo éxito. ¡Gracias!